Y con mucha expectativa y con el ánimo de sacar un resultado positivo este fin de semana en el compromiso frente al Atlético Bucaramanga, el club deportivo Pasto no presenta novedades en la parte médica y disciplinaria para enfrentar a los búcaros en el Departamental Libertad. En el fútbol hay que estar preparado para todo, para asumir los momentos difíciles, para los momentos gloriosos también, tener los pies en la tierra. Hemos ganado dos partidos, pero aún no falta, aún no falta muchísimo. Pienso que estamos en déficit de puntos y tenemos la posibilidad ahora, Linda, de jugar dos partidos de local en los cuales tenemos que sacar seis puntos sí o sí. El equipo mantendrá la misma base que ha oficiado en las últimas salidas y la cual le ha brindado excelentes resultados en la Liga Águila Colombiana. Sí, estoy muy contento porque en lo personal siento que he levantado y también lo ha hecho el grupo. Como lo dije en varias entrevistas, cuando la suma de varios momentos buenos de jugadores en el equipo puede llevar a arrastrar a dos, tres que de pronto no están muy bien, pero es difícil cuando por ahí siete, ocho no están en buen momento poder llevar al resto. Entonces yo pienso que ahora estamos muy concentrados, estamos muy enfatizados en lo que va a ser conseguir muchos puntos para seguir alejándonos mucho más del tema del descenso y por qué no pensar en meternos a los ocho. El conjunto de la rigencia aspira a contar con el apoyo de su público y sacar un resultado positivo ante el cuadro Leopardo este domingo en el Estadio Libertad.